Cristian Moisés Hoyos Forero. La última vez que lo vimos fue el sábado, que se montó en la buseta para acá, para Barranca. Llegó hasta el barrio Belén donde una tía que se llamaba Valentina, y desde ahí no lo hemos visto más. Él venía vestido con una camisa verde, un pantalón jean, y él venía a trabajar acá a Barranca con un señor en construcción, y de ahí no lo hemos visto más, se desapareció desde el domingo. No, Cristian es un muchacho muy juicioso, él no tenía enemistad, él de la casa pues no salía, de la casa acá donde mi tía era lo que él salía únicamente, él no tenía males amistades. Cristian, si usted está viendo este mensaje, estamos muy angustiados en la casa, su papá y su mamá están muy angustiados también. Si está viendo Cristian, regresa a la casa, usted sabe que lo queremos mucho y lo estamos esperando. Cristian, comuníquese con nosotros.